Este bendiga hermanos. Amén. Vamos a recubrir la oferta. Buenas noticias, niños, en 2 Corintios 9, 9, 6. Cuando no tienen, en el que tienen, en el que tienen, en el que tienen, amén. Y en el que tienen, en el que tienen, en el que tienen, en el que tienen, amén. 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 Amén.